Y ya verás como esos clips ya no van a ser 200 si Va a ser 500 si, 700 si, coño Pero si solamente con los edits que hacíamos al principio Bueno, por eso, échalos, échalos Echa, claro, o sea, échalos Échalos al fuego Si no quiero luchar, debo esconderte ¿Qué era ese ruido? No, pero se entiende el punto, ¿no? A lo que me quiero referir Es que es un punto muy importante Porque para trabajar en este proyecto Bueno, en cualquier proyecto que tenga que ver con este tipo de cosas Lo que más se necesita es creatividad No, 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 no Así que ahora Haz como he hecho yo Pártale el cuello A cualquier cosa negativa Que puedas pensar Y tírale A cualquier cosa negativa Lo positivo a tope A eso no le partas el cuello Que si no ahí tenemos un problema Párteme el cuello a mi Si quieres, exacto Tú Parte cuellos Pero sin pensarlo Simplemente que de repente Ya no hay cuello No hay No hay No hay No hay No hay No hay No, pero ahora en serio El punto al que me refiero Se ha entendido, ¿no? Quitando ya el momento El libro motivacional ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En plan, ahora que tienes un montón de clips De los convencionales ¿Vale? Aprovecha Descarga En plan, yo mi consejo Yo te voy a dar un consejo ¿Vale? Descarga Como para tener Una semana ¿Vale? Una semana de los convencionales Y entonces Estúdiate el hacer clips Mírate La hemeroteca De todos los clips Que tenemos ya creados Y empieza a editar Empieza Vale, vamos a hacer estas ¿Qué me ha hecho daño? Tarce un pie Bueno, por lo que estaba diciendo Eh... Mírate Clips antiguos A cositas A no sé qué A no sé cuánto ¿Sabes? Y te digo desde ya Que vas a encontrar Una mina de oro ¿Por qué? Porque soy subnormal Hablando claro Soy subnormal Y como soy subnormal Pues tengo un montón de Tengo un montón de clips Que molan mucho Porque soy muy tonto O sea Fuera agua de Festo Esto es mentira Festo no está aquí No me mientas Tío, va a llegar un momento De que A las cuatro de la tarde Va a ser de noche Por favor Para ya Invierno En los clips No es tan Tan así Tápate los ojitos En... En los directos Pero en los clips No... No hay casi nada Eso... Eso de ahí Creo que es un... No pasa nada Si toco un poco No duele ¿Ves? El suelo... El suelo en lava Solo si no lo piensas Si lo piensas Si no lo piensas No pasa nada No hay mucha seguridad O sea Quiero decir Si no lo piensas Puede ser Agua O vino O algo El dolor está No pasa nada Cá mange Ah, vale Bueno, yo por si acaso te lo digo En plan, que los clips No te preocupes Porque de hecho De los clips Es de donde más vas a poder sacar Porque es que, sin exagerar Por según qué situaciones del pasado Los clips más divertidos Son del pasado Porque a lo mejor Pues no estaba yo muy Tal, ¿sabes? O hacía directos Muy tarde también Y entonces, pues hay algo Algún juego de palabras Que solamente están en clips antiguos Porque a lo mejor, ya te digo Por ejemplo Me acuerdo yo de uno ¿Vale? Que alguien por el chat dijo Terraza No, porque creo que me equivoqué yo Y... Y dije... Y dije en plan Tal No, del verbo No sé qué Del... Terraza O terrozo O algo así Bueno, es este el... Terrece O... No, no Algo así No me acuerdo Entonces, pues Claro De... O sea... ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí Eh... Prácticamente Diciendo del futuro De... Del titi... Del titi, sí Del tiquitoco Ay, no Que había cosas que hablar Y... No te voy a engañar El mejor momento Para hablarlo Es en directo Total Todos los cambios Y todas las cosas Luego empiezo directo Y os la cuento ¿Qué coño? ¿Sabes? Os lo... Os lo cuento directamente Y a tomar por culo Y así lo debatimos Todos juntitos A mí personalmente Me... Me gusta más hacerlo así No... No sé si... No sé qué opináis Vosotros A ver gente Nos falta Un tesoro Me voy arriba a lo mejor Gimnasio Ok Esto parece enfatado Me pregunto si será por la guerra Ay no Cumpleaños Uff Uff Ah... Entiendo. Tío, ¿dónde mierda? ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda está? ¿A tocar mirarlo en Google o qué? Pues sí, me va a tocar mirarlo en Google. ¿Dónde mierda está el...? ¿Dónde mierda está esto? A ver... A ver... A ver si me gustó. Un vídeo extremadamente corto... Diciendo exactamente lo que necesito. ¿Dónde está cada cosa? Ya está. ¿Anuncio? ¿Anuncio? ¡Ole, anuncio! ¡Vamooo! ¡No! Vale. Tiene... Es... Es con misión. Hay misión. Hay misión. Hay misión aquí. Vale. Pues si hay misión, eso quiere decir... Que... Nanai de la China. Que ASMR más rico total, eh. Que ASMR más rico total, eh. Vale. Vale. Pues si hay misión, eh. No podemos hacer nada. Lo vamos a hacer. Eh... Vale. Todo esto está hecho. El de aquí está hecho. Esto de aquí lo haremos después. Bueno. Ah... Vale. Lo hacemos ahora. Por cierto. Que no se nos olvide. Tenemos que ir... A la primera forja que... Que veamos por ahí. Lobo. Yo puse por Discord. Ni tan mal dormir 6 horas. Me arrepiento. De hecho, me... Me suena... Me suena haberte dicho... En algún directo, en plan... Antes de ayer, creo. Sería una locura llevar este barco a aguas profundas. En plan... Lo dice... El que duerme no sé cuántas horas. Voy yo y me lo creo. Que con 6 horas vas a estar tú bien. Vale. 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 Podría apartarlo, eh. Pero no. Me gusta complicarme la vida, gente. Vale. Ay, no. Ay, no. Me cago en Dios. ¡Hala! A por culo. No. 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 Ostia. Como mola el... El barco así... Parece... Toradete, ¿no? ¿Has visto ese volcán? Salta a la vista, la verdad Hay quien dice que en su base está la entrada al inframundo ¿Y cómo se entra? ¿Te tiras de cabeza? Así me gusta, conocí a un arcadio valiente que tuvo la misma idea ¿Y sabes qué le ocurre? El calor de las llamas, lo que hubo se quitas antes de llegar a la mitad del camino No podemos ir tan rápido, comandante Voy por agua Aprovecha el agua Que bebí, literal, 200 Yo bebo muchísima agua, demasiada agua y me he puesto a mí mismo un límite Ya no tengo botellas de agua en mi cuarto Al menos no en mi cuarto, en plan durante el directo Porque fuera coñas, bebo demasiada Porque tengo un tic nervioso cuando estoy en directo De estar hablando todo el rato y aunque no tenga la garganta seca, beber Y así todo el rato Y así todo el rato Todos los rato Que bebí, literal, 200 ¿Qué pasa? Bueno, me acuerdo Eso me pasó a mí también en el instituto En un curso que vi ¿Vale? Teníamos un profesor Que como te viera con la mínima intención De sacar Cualquier cosa Peber agua no es adecuado En un entorno laboral Mira, me cago en Dios Es verdad ¿A quién se le ocurre hidratarse? ¿Eh? ¿A quién se le ocurre? Hace años Encontramos un moribundo en la playa Le habían arrancado a la playa Y estaba aterronizado Miraba Patricio solo en la bestia que había en el bosque Cerca de allí Ya Una bestia Sí Un monstruo De ojos llameantes Y rugidos como el trueno En el deus Y, por supuesto, lo has visto Igual que los dioses Nunca los hemos visto Pero sabemos que existen ¿Ves que Zeus no existe? Pues no lo vemos Bueno, claro Pero Pero Toto Tiene razón Bueno Total, ¿eh? En un entorno laboral O whisky O nada O sea Quiero decir ¿No habéis aprendido nada En el logo de Wall Street ¿O qué? Contra más tripis Mejor ¡Ay, no! ¡Perdón! Hace mucha gracia El típico Crypto Bro ¿Vale? Que te pone Cosas de De esa peli Hermano La gente no entiende Que literalmente Se basa En un estafado Pues la verdad es que sí, ¿eh? O sea Eso sí que se podría decir Que es Un Una 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 Metáfora Y una Que me da mucha pena Porque mucha gente Lo hace con Con toda la buena intención Pensando que realmente es ¿Sabes? ¡Oli! Ay, mira el tiburón Sin gigante Pues a comer No, pero O sea Literalmente El lobo de Wall Street ¿Vale? Literalmente Cuenta la historia De cómo Un señor Estafa A miles de personas Y mientras que ese señor Y su empresa Se hunde en dinero Y en droga Todo el mundo Pierde su dinero Bueno, ya que estoy Sí Sí, sí, sí No, pero Pero claro Es que ahí está la cosa Que las estafas De hoy en día Muchas Literalmente O casi todas Se basan en eso Tuve un pinchazo Ah, piñazo Perdón La dislexia La dislexia Hostia La puta dislexia Me cago en Dios Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me cago en Dios Pues como tú Pasándome el juego Estoy en el 55 Ahora mismo No Yo pensé exactamente Lo mismo Pero hubo una actualización Vale En la cual Maravillosamente No, 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 no Hubo una actualización Maravillosa La cual La gente que no tenía Los DLCs También podía subir Al 99 Y seguir Con los mercenarios Todavía no tenemos Los DLCs O sea Nos lo vamos a pasar No No No